y yo les he preparado una una sesión pues bastante vamos a ver llena es bien es bien práctica es con inclusive con al final les hago referencia a unos documentos que nosotros hemos generado del centro emprendimiento en alianza con otras instituciones para que los emprendedores puedan usar como referencia y casi que que ya con eso salen listos para 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 varias tareas como cofundar y negociar con sus socios algunas cosas entonces es eso es al final verdad para que se queden todos y no y no y no nos dejen aquí a media charla pero bueno entonces voy a iniciar de una vez el enfoque de esta sesión va a ser pensando primordialmente en aquellos emprendedores que buscan socios o cofundadores a la hora de crear su empresa entonces el solopreneur o los o los autoemprendimientos quizás no se vean contemplados en en la charla de hoy pero pero también van a ver cosas que les pueden servir ustedes están en un en un país es privilegiado asumiendo que todos están en guatemala guatemala consistentemente presentan los mejores resultados en cuanto a intención por emprender en su en su sociedad en sus jóvenes es un país bastante industrioso y y bueno y ejemplo están ustedes verdad la universidad francisco marroquín que es un líder para mi concepto dentro del ecosistema regional en lo que es la promoción de del emprendimiento esto lo quiero marcar con otra cosa y es que socialmente culturalmente finalmente después de 15 20 años de estar insistiendo en este tema el emprendimiento ya se ha convertido en una opción real de carrera profesional y ahora las nuevas generaciones entienden y saben que pueden crear sus propias empresas pueden perseguir sus sueños y ese es el sueño verdad personas que sus sueños trabajar para alguna empresa y eso es totalmente válido pero la el emprendimiento como opción vocacional se ha vuelto muchísimo más atractivo y bueno lastimosamente toda esta crisis de salud que hemos estado viviendo a ciertas personas a emprendedores quizás no no con los emprendimientos que quisiéramos verdad emprendimientos de oportunidad si quisiéramos utilizarla la nomenclatura global entrepreneurship monitor y sale mucho emprendimiento por necesidad personas que que están estaban antes de la crisis ocupando algún puesto en alguna empresa perdieron su supuesto y no han logrado recuperarlo porque el mercado no el mercado laboral no ha sido capaz de crearlos entonces está surgiendo muchísima muchísimas opciones de emprendimientos si siquiera algunos informales y algunas otras personas que tal vez con mayor educación con mayor experiencia con mayor recursos que también deciden darse la oportunidad o al menos preguntarse y decir bueno quizás este es un momento para lanzar mi empresa independientemente del momento la razón existen varias decisiones verdad desde qué producto qué servicio o si nos vamos más atrás uno se pregunta cuál problema o cuál necesidad quiero solucionar del mercado y una de esas también es bueno lo hago solo o lo hago acompañado y y y ambas decisiones tienen sus beneficios y sus aspectos negativos normalmente uno tendría a pensar que nosotros como fundadores tenemos todo lo que necesitamos para lanzar la empresa lo cual no es del todo cierto ahora pero asumiendo que sí hay algunas tareas que nosotros podemos tercerizar por ejemplo no sé vamos a hacer una empresa de servicios el fundador en este caso la fundadora es muy buena vendiendo pero no sabe ni le gusta el tema de contabilidad entonces es un servicio que se terceriza por 100 dólares o 50 dólares al mes sin mayor problema también obviamente uno puede recurrir a la contratación normal para contratar empleados para ciertas posiciones claves el asunto es que al inicio en las etapas muy tempranas de los emprendimientos normalmente no no se cuenta con tantos recursos como para pagar salarios verdad y menos aún salarios competitivos entonces aquí es donde viene la opción de bueno realmente necesito apoyo necesito personas que me complementen o necesito personas que quieran también poner no solo su tiempo sino sus recursos económicos junto a mí y por aquí ya la decisión va tomando cierta forma qué es lo que está detrás de esto lo que está detrás de esto es la famosa esta la famosa el famoso dilema que quiero generar riqueza o quiero tener control vamos a ver el tema de la riqueza es si uno quiere emprender para generar riqueza uno tiene que emprender con otros cofundadores porque el esfuerzo de muchos verdad hace que lleguemos más lejos hay más personas hay más manos hay más hay más mentes por otro lado hay personas que tienen mucho temor a soltar las riendas de su empresa o permitir que otros afecten el proceso toma de decisiones y por control estamos hablando netamente de del control accionario si yo lanzo la empresa solo yo soy dueño del 100% de la empresa si invito a un socio quizás vamos a ir 50 y 50 y si invitamos a alguien más ya vamos 30 a 30 y ahí 33, 33, 33, 33 perdón y ahí empieza el control a diluirse entonces yo ya no soy el dueño absoluto de la empresa sino que somos varios yo ya tendría yo invito a Carolina invito a Stefi y bueno hagamos esto juntos pero ahora somos tres y los tres como somos socios ya no es que Francisco se sentó en una mesa hizo una negociación decidió ofrecerle un descuento del 50% de un cliente y listo, ya está el negocio hecho no, tengo que ir a partirle a Carolina dice esto Stefi dice esto están de acuerdo y hay personas que eso no les gusta que de hecho para hacer eso mejor trabajan en una empresa les voy a mostrar con un gráfico cómo es que se crea se distribuye y se diluye la riqueza si decidimos participar a más personas de nuestro emprendimiento pues acá está el emprendedor solo dueño del 100% de las acciones no le tiene que pedir opinión a nadie ni permiso a nadie para tomar decisiones pero resulta que decide invitar a alguien aquí, perdón ahí se me fue la mano entonces ya son dos fundadores al 50% ya aquí la toma de decisiones es distinta ya el control es distinto pero lo interesante es que quizás cuando yo empecé aquí con el 100% yo empecé con un capital mío de mil dólares digamos que eso es lo que valía ese 100% y al invitar a alguien ya estamos hablando que quizás la empresa valga no sé 5 mil dólares por decir algo entonces mi 50% es muchísimo más valioso que el 100% que tenía antes y esa misma lógica se sigue hacia la derecha ¿verdad? ya en este gráfico vemos como estamos los dos fundadores el uno y el dos invitamos a un familiar que cree en nosotros si nos da el 5% le damos, perdón el 5% a nuestras acciones y bueno y como somos muy sofisticados dejamos un 20% el capital accionario en una bolsa de opción para futuros empleados estratégicos entonces igual yo inicio con un 100% y aquí ya voy por un 37.5% pero es una empresa más valiosa y así sigo ¿verdad? aquí ya aquí como ven en este otro paso entra un ángel inversionista que compra un 16.7% la empresa todos nos diluimos pasamos de un 37.5% en 31% pero ya aquí ya esta empresa es una empresa que ya puede valer un millón de dólares bueno según nuestra región puede valer 200.000 dólares o 500.000 dólares entonces ese 31% que yo tengo como como fundador es por mucho muchísimo más valioso que lo que originalmente yo tenía cuando empecé y así sigue hasta llegar al último escenario que es donde hay un evento como un IPO una salida a bolsa ¿verdad? donde los fundadores tienen apenas un 17% pero que aquí ya estamos hablando que es una empresa que puede valer 100 vamos a ver varios cientos de millones de dólares en un escenario ideal entonces ese es un ejemplo donde ustedes ven como un fundador va perdiendo control es decir va perdiendo capital accionario pero va ganando riqueza y esto solo funciona así si usted se queda solo es muy difícil que se logre el fenómeno de generar riqueza y que se logre esos fenómenos de crecimiento de una empresa ahora para crear todavía más este para darles más evidencia de por qué es importante crear emprendimientos con socios no todos verdad es decir no todos los emprendimientos son idóneos para esto pero por ejemplo les comparto este slide y aquí nada más quiero rescatar dos cosas el aquí dice que el principal criterio de los fondos de capital de riesgo para invertir en una empresa es el equipo y el equipo incluye a los socios y incluye a los empleados claro los ángeles inversionistas que es una etapa previa en la inversión ponen al equipo como número dos por encima del producto por encima del modelo de negocios por encima del potencial de generar utilidades etc ahora ustedes claro que saben que no todos los emprendimientos son idóneos o aptos para recibir este tipo de inversión de capital de riesgo hay emprendimientos que son más de corte tradicional que lo que termina convirtiéndose en una empresa madura en una pini y que no presenta estos potenciales de crecimientos exponenciales entonces esas empresas definitivamente ni siquiera van a ser consideradas por un angel inversorista perdón o por un o por un bici pero en el caso de aquellos de ustedes si quieran o estén emprendiendo una una startup para usar la palabra norteamericana o en nuestros países un emprendimiento dinámico un emprendimiento base tecnológica ustedes si tendrían acceso a este tipo de inversión y por ende vean la importancia que tiene el equipo y el equipo incluye cofundadores y el equipo incluye empleados clave y también veanlo por este otro lado no es lo mismo estar una sola persona jalando ¿verdad? haciendo un esfuerzo que estar varios entonces hasta aquí les he les he pintado de una manera muy muy amigable y muy positiva el hecho de cofundar ahora ¿qué pasa? realmente cofundar bueno emprender ya de por sí se las trae ¿verdad? ustedes estoy seguro que están familiarizados con esta con estas estadísticas ¿verdad? depende depende el periodo de tiempo que ustedes analicen si es de 3 a 10 años las empresas terminan fallando o quebrando en un 75 o 90% o sea la tasa de mortalidad es altísima hay un estudio famoso ¿verdad? este el 101 Startups que hizo esta 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 la verdad que no es un estudio académico formal CV Insights este y ellos vieron estos esas 101 startups que murieron y dijeron bueno un 42% murió porque no tenía una demanda real en el mercado y este digamos es un slide que yo uso mucho para insistirle a los emprendedores que se aseguren de que haya demanda en el mercado porque si no la empresa nace prácticamente condenada al fracaso si ustedes ven esta lista en ningún momento se habla de conflicto entre socios o cofundadores pero eso ocurre empezamos con estira y encoge a la hora de tomar decisiones y las decisiones son son varias algunas son hasta banales por ejemplo bueno qué título tengo yo yo soy el gerente yo soy el CEO o sos el CEO no es que yo puse más dinero que vos yo iría a ser el CEO o yo soy más senior que vos o yo tengo más estudios que vos no sé pero ese tipo de decisiones o quién 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 vende bueno a mí no me gusta vender yo soy el técnico me gusta hacer las cosas y empiezan un montón de temas ya en el día a día cuando deberíamos estar totalmente unificados y enfocados en vender empiezan a generar conflictos y empiezan a hacer que la empresa ante el mercado no tenga la velocidad esperada para tomar decisiones decisiones de precios decisiones de ventas decisiones de contrataciones etc una nota personal corta yo en algún momento de mi vida de estudiante no tan joven ya en un programa digamos ejecutivo este fundamos dos empresas un equipo excepcional cuatro cuatro amigos de hecho cuatro amigos con excelente perfil cada uno con sus propios trabajos etc creamos dos empresas una que empezó a vender alrededor de cinco mil dólares por mes no más lanzándola y la otra que era una finte que tomaba más tiempo en llevarla al mercado y vean las dos empresas las terminamos cerrando por conflicto entre los otros y fue y fue y fue interesante porque nosotros haciendo un esfuerzo tratando de ser ordenados creamos una sociedad anónima la dividimos las acciones entre un 25% cada uno cada uno tenía sus acciones en sus manos creímos que eso era suficiente pero hubieras que cuando ya empezamos a trabajar surgieron ciertas situaciones que no estaban mapeadas en ningún lado que no sabíamos cómo reaccionar y la decisión al final fue cerrar ambas empresas y recuerden que la gran motivación de la emprendedora además de solucionar un problema real del mercado además de generar riqueza es también generar empleos nosotros ya estábamos generando hasta empleos y cada decisión de estas o cada vez que un emprendimiento cierra hay un efecto negativo que se esparce al resto de la sociedad y eso es un poco por esa es la razón por la que existen tantos centros de emprendimiento y tantas personas tanto profesional interesados en tratar de evitar esto dándoles a ustedes información previa entonces bueno yo lo viví y fue por conflictos de socios no fue por mercado el mercado estaba ahí no fue por calidad no fue por nada algunos autores verdad hay un hay un autor famoso un profesor de Wharton que dice por ahí que que si las empresas ordenan el tema de los socios las probabilidades de ser exitosas aumenten un trescientos setenta por ciento el profesor se llama Itamolik y lo publica en uno de los libros que hace poco sacó al público entonces ¿cuáles herramientas tienen ustedes para poder evitar esto? y aquí es donde empezamos lo número uno es hacer una una evaluación real y consciente de si ustedes necesitan un socio y qué tipo de socio necesitan aquí vienen varias preguntas nos interesan las destrezas de esta persona nos interesa que sus habilidades nos complementen a nosotros que si yo soy introvertido que esta persona sea extrovertida que si yo soy muy bueno en números pero muy malo con las personas pues que que mi cofundador sea diferente en ese sentido sea que me complemente que entre entre los dos entre los tres o entre los cuatro hagamos la empresa perfecta ¿verdad? ¿qué pasa normalmente? ¿a quién buscamos? a nuestros amigos a nuestros primos a nuestros hermanos ¿por qué? porque me cae bien porque lo conozco es buenísimo haciendo páginas web pero nunca hemos trabajado con ellos no sabemos cuál es su su disciplina de trabajo no sabemos un montón de cosas y el problema de trabajar con amigos es o con familiares es que si las reglas no están claras se cierra el negocio y se pierden los amigos y eso me pasó a mí de estos cuatro amigos con los que fundamos estas empresas hoy en día no nos hablamos ninguno no somos enemigos pero no somos amigos y es triste porque nos llevábamos súper bien entonces bueno destrezas habilidades ¿qué más nos interesa? que tenga testados educativos y profesionales bueno puede que no tenga los educativos pero mira esta persona ha trabajado los últimos 15 años de su vida en ventas en diferentes puestos pero tiene toda la experiencia del mundo que es otro rol muy común que cometemos en la región que nuestra región desgraciadamente el componente informalidad es muy alto de nuevo ponemos al que nos cae bien ponemos a la persona al novio de la amiga que dice que lo hace y que peor aún que está sin trabajo y que entonces está la mejor oportunidad para echarle una mano recuerden que aquí lo que estamos tratando de hacer es crear una empresa seria una empresa que tenga alguna oportunidad de salir a competir al mercado y de ganar entonces ocupamos crear como el equipo ideal imagínense que es un deporte ¿verdad? y algo muy importante es esto si hemos trabajado juntos o no ¿por qué? porque el gran reto es mientras todo esté bien ustedes van de paseo con varias personas así no las conozcan la van a pasar bien llegamos al siguiente nivel si ustedes van de viaje con sus familiares al exterior la primera semana es fantástica ya la segunda semana entre el cansancio y las caminadas y negociar que dónde vamos y dónde si vamos ya la cosa se empieza a poner ya empieza uno a pelear con los familiares y ya después mejor no volvamos a viajar con ese familiar el tema es que si ustedes no han trabajado con esta persona es muy difícil saber cómo esa persona reacciona ante el estrés reacciona ante el cansancio reacciona ante la presión y en un ambiente de negocios eso es lo que abunda es un poco lo que ustedes enfrentan en sus clases ¿verdad? bueno tenemos un tiempo limpio para entregar un trabajo y compañero no ha hecho nada nos tenemos pocas horas para hacerlo ese tipo de dinámicas de alguna manera le ayudan a ustedes a prever el tipo de compromiso de ética laboral que podría tener esta persona y estoy usando el caso específico de ambientes de aula pero también eso se extiende a ambientes laborales aquí hay una aquí hay una una forma de ver esto esto es de un autor que se llama Stephen Tolland y es un libro que habla sobre cómo hacer distribución de capital entre socios pero aquí él hace un paréntesis y habla de cómo deberíamos enfocar el tema de crear equipos balanceados entonces aquí tenemos a Bob ¿verdad? aquí están todas las ventajas de Bob es buena una parte de negocios se va a encargar de eso es bueno haciendo fundraising es bueno con los financials es bueno con las ventas tenemos a Jill que pues es la parte técnica es que nos va a ayudar a hacer el MVP tira código sabe manejar equipos de 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 programadores y tenemos a Steve que lo único que Steve aporta es que tiene experiencia en Project Management Project Management sí está bien una empresa de este tipo es valioso pero es tan valioso como para ser los socios o eso es una posición que podríamos este contratar entonces esto es un equipo no balanceado de socios aquí el ejemplo ya cambia y aquí ya sí tenemos un equipo más balanceado donde está Bob y Jill y traen a Joe en vez de a Steve y Joe no sólo hace Customer Development bueno vendiendo y aquí ya tenemos un equipo más hasta aquí estamos hablando de la idoneidad del análisis que tenemos que hacer de las capacidades de los potenciales fundadores que vamos a incorporar a la empresa aquí no hemos hablado mucho de funciones ni de compromiso ni de ciertas cosas volviendo al tema de la de la informalidad hay que documentar lo que ustedes hablan lo que ustedes acuerdan lo que ustedes negocian así sea una servilleta al inicio así sea un email después y ahí la idea es ir dejando un rastro una forma de documentación que ustedes pueden que necesiten en el futuro en caso de que haya un conflicto de nuevo todo esto es preparándolos para el conflicto puede que el conflicto nunca ocurra pero si el conflicto ocurre y ustedes no tienen esto ordenado las probabilidades de que la empresa quiera a raíz de ese conflicto son altísimas son más del 95% la otra cara de la moneda es si ustedes van trabajando estas cosas va a ser más fácil resolver de una forma amigable quizás quizás no quizás resolver tal vez en una mesa con abogados o en alguna otra instancia que sirva para ver con textos este tipo de aspectos de manera tal que se logre una salida amigable de este socio y que la empresa siga funcionando manteniendo sus empleados y manteniendo sus ventas esto es obvio pero se los comparto verá las ventajas de documentar se evita este tema pero es que usted me dijo no yo lo que quise decir fue otra cosa pero usted también dijo tal otra él dijo ella eso se elimina porque queda por escrito fraude tentación de cambiar acuerdos se acaba fallos de memoria mirás que eso lo dije a la carrera realmente ni recuerdo pero jamás yo diría algo así eso pasa en la vía real este tipo de conversaciones son diálogos de la vía real y lo último es como lo mencionaba que da en caso de ir a instancias da un sustento concreto para poder este alegar y defender su posición hasta aquí entonces hemos visto la importancia de que si vamos a a crear una empresa con socios o si ya tenemos nuestra empresa y queremos traer socios a que tenemos que buscar un equipo balanceado gente que nos complemente dos que tenemos que tener la disciplina de documentar todo lo que hacemos y aquí viene un tema bien álgido que es la distribución de capital ¿verdad? y aquí 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 hay varias varias formas de hacerlo alguien alguien diría bueno no yo yo pide la idea yo tengo que tener el 90% de las acciones otro diría no bueno si la idea la tuvo usted pero yo estoy poniendo capital entonces la mayoría y ahí empiezan miles de opciones creativas porque yo merezco más que los demás socios recomendaciones claras hay que ajustos aquí bueno esta palabra ahorita se las voy a explicar todos aplican el vesting ya les explico qué es y la recomendación es una vez que están de acuerdo en cuánto porcentaje le toca a cada uno el tema no se toca más entonces ejemplos de distribuciones ¿verdad? 50-50 cuando son dos socios o 63-63 o múltiples formas de hacerlo ¿cuáles son los retos? los retos son quién hace el aporte más valioso y aquí y aquí no 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 hicimos una encuesta pero tal vez alguno de ustedes me diga ¿qué es más valioso la idea o recursos económicos? hay otro tema otro tema es lo que cada uno de los socios está contribuyendo en este momento que estamos lanzando la empresa y promesas de contribuciones futuras como bueno vean yo ahorita solo tengo 5 mil dólares pero no puedo dedicarle una hora de trabajo a esto porque tengo mi trabajo y mi familia no puedo hacerlo pero les prometo que en un año yo renuncio y vengo a trabajar aquí tiempo completo hay hay muchísimos retos ¿verdad? entre cómo 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 medimos la contribución que cada uno puede hacer no todos van a poder poner lo mismo ni ni la idea ni la ni el dinero ni la dedicación entonces ¿qué pesa más? recomendaciones las veíamos antes sean justos traten de lanzar todo de una forma similar y en la medida de lo posible traten de usar este porcentajes equitativos realmente si ustedes acercan un socio y y de entrada le ofrecen el 1% esa relación la están condenando a a a que la persona no se va a comprometer no va a trabajar lo que debería ahora si es un 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 empleado clave al que le están dando le están dando un salario y además le dan una pequeña contribución del capital es diferente ok y aquí hay algo que tal vez yo no mencioné al inicio este ejercicio del emprendimiento para que tenga sentido para que y por sentido me refiero para que lleve los beneficios que queremos de generación de empleo etcétera a la economía estamos hablando que tenemos que crear organizaciones no nos podemos quedar en la en la empresa unipersonal porque eso sí eso pues quizás cumpla lo suficiente y aquí estoy pensando tal vez en un auditor que trabaja solo y que tiene su canterita de clientes pero igual va a ocupar que su secretaria que un asistente etcétera entonces sí definitivamente hay emprendimientos que por su naturaleza requieren más inversión que otros y aquí estoy pensando en todos los emprendimientos de biotecnología que son desarrollos de varios años hasta que se pasan todos los permisos y se obtienen las patentes etcétera cinco cinco o más años desarrollando una tecnología y varios miles o varios millones de dólares en el proceso y otros que no pero a la hora de un tema como el que estamos viendo en ambos casos yo diría hay que tasar y cuantificar el aporte de cada quien y tratar de ser justos a la hora de distribuir las acciones de nuevo hay empresas y hay momentos en la vida de una empresa cuando siempre y sencillamente las utilidades que genera no son suficientes para crecer y lo que usted menciona también se conoce como crecimiento orgánico que es cuando yo crezco con los mismos fondos de la empresa en algunos casos la oportunidad del negocio es internacional y vos no podés con las utilidades que generas dar el salto a decir ok voy a entrar en cinco países no podés por eso es que existe toda esa gran industria de las finanzas emprendedoras o equity finance donde hay un montón de interesados en decir ok su proyecto me gusta le veo potencial aquí tiene el dinero para que crezca lo más rápido que pueda porque también hay un tema de competencia ¿verdad? hay veces uno como empresa se dice no yo voy aquí a pasito a pasito lento y yo estoy de acuerdo que uno puede bus trapear al inicio uno puede bus trapear su MVP uno puede bus trapear su primer cliente pero ya crecimientos aunque quizás lo pueda hacer no es lo ideal porque si te toma tres años llegar de la A a la B alguien con una inyección de capital podría llegar de la A a la B en un año y ahí hay una ventaja importante con respecto al posicionamiento y a la captura de cuota de mercado lo que les quiero presentar ahorita es el famoso tema del vesting el vesting es algo que se usa y que se ha usado siempre en todos estos temas de asignación de acciones de asignación de capital accionario en Norteamérica y en países desarrollados en nuestros países es poco usado y además poco conocido entonces la palabra vesting yo no conozco una traducción al español pero lo que explica es como los socios los accionistas se ganan el porcentaje de acciones que acordamos al inicio entonces si yo voy a ser socio de Diana Bosberg y Dulce Martínez vamos 33 33 33 ok pero el vesting lo que dice es como los tres nos vamos a ganar las acciones es decir no es que desde el día uno salimos con una bolsa con el 33% de las acciones no se establece en una regla de como nos vamos a ganar y si no cumplimos esas reglas no nos ganamos ese porcentaje aún así lo hayamos pactado al inicio hay dos formas de calcular de calcular el vesting una es por tiempo que es la más usada y otra es por hitos por logros entonces les voy a presentar cómo funciona el vesting por tiempo normalmente hasta el día de hoy el vesting en Norteamérica se hace a cuatro años ¿por qué se hace a cuatro años? porque ese era el tiempo que antes en promedio le tomaba una empresa ir de la idea a un IPO o a una salida en bolsa es decir es un periodo totalmente arbitrario que obedece a una práctica de negocios inclusive ya hay gente que dice hay que cambiarlo ahora tiene que ser un vesting hace ocho años a diez años ¿qué es lo que dice? bueno cuando nos sentamos con la servilleta en el restaurante a conceptualizar esta idea y firmamos una servilleta ok a Diana Bosworth 33 a Dulce Martínez 33 y a Francisco Martínez 33 Francisco tuvo la idea Dulce tiene los recursos y Diana se va a encargar del día a día listo pero ahí ¿qué? bueno entonces vea vamos a usar un vesting de cuatro años es el primer año no nos ganamos bueno los primeros 364 días no nos ganamos nada las acciones no somos dueños del 33% y tampoco de un porcentaje del 63% pero cumplido el primer año ahí sí todos vamos a ser dueños de una cuarta parte del 33% que nos toca eso es lo que se llama un cliff ¿verdad? que es un año donde tenemos que demostrar con nuestro trabajo que estamos entregados a la empresa y entonces ok este año los 365 días los trabajaron cumplieron lo que dijeron sí, ok entonces ahora sí de ese 33% vamos a poner en los libros que un 25% ya es de ustedes y nadie se los puede quitar y el resto del 33% puede decir las tres cuartas partes que hacen falta se las van a ir ganando puede ser diariamente puede ser semanalmente puede ser mensualmente puede ser anualmente terminado un periodo de cuatro años como acá a los cuatro años se cumplió el vesting y cada uno de nosotros es dueño del 33% acordado ¿por qué creen que esto es una buena idea? en la vida real en este esfuerzo emprendedor ustedes y sus cofundadores pueden arrancar con la mejor de las intenciones con las ganas completas y en el camino pueden pasar muchas cosas que ustedes no pueden prever la enfermedad de un familiar un cambio en situaciones laborales una emergencia de salud mil cosas que los van a obligar a ustedes a decirles gente ¿saben qué? no puedo seguir con la empresa y entonces no pasa nada ¿verdad? usted se puede retirar esto lo que evita es ok eso pasó yo les digo empezando el año 2 nomás vea Diana vea Dulce te tengo que retirar en una emergencia no puedo seguir entonces en ese momento yo en vez de irme con un 33% yo me iría con un 8% de la empresa que es mío y para ustedes es más fácil negociar conmigo porque entonces no es bueno Frank te compramos el 33% que es lo que se hace hoy en día y ahí empieza bueno esto vale X no esto vale Y no el 8% es algo más fácil de manejar en ese escenario cuando yo me tengo que ir al final del año si eso ocurre al final del año 2 entonces me voy con un 16% que también es más manejable y qué pasa con el porcentaje que yo no me he ganado les queda a ustedes los cofundadores para dárselo a otro socio que puedan traer o para que ustedes digan no metámosle ganas nosotros a esto y dejémonos ese porcentaje por eso es que se usa el besting entonces aquí hay un cuadro un poquito más complejo donde pueden ver y ahora sí porcentualmente en el caso de Bob Gill y Steve que al final sí lo contrataron aunque no era el muchacho del equipo ideal como el acuerdo inicial es este 41, 33 y 25 en el año 1 no se gana nada superado el cliff se ganan el 25% de esta cifra en el año 2 se ganan el otro 25% y ahí van hasta que en el año 4 están lo que se dice en inglés fully vested que es que ya el besting se completó y ya ahora sí son dueños y ahora sí si a Bob se le ocurre en el año 5 ahí sí ahí ya sí hay un problema porque ahora sí hay que negociar con él ese 41% otra cosa importante el esfuerzo de crear una empresa aunque hoy en día uno piense que con la facilidad que se hace un MVP con la facilidad que se hace muchas cosas podría ser rápido esos son esfuerzos de 5 años mínimos esos son proyectos de vida uno no puede pensar que es menos y son proyectos de vida donde en los primeros 3-4 años ustedes van a llevar palo va a ser difícil van a van a verselas bien justitas ¿verdad? en cuanto a pagar salarios hacer muchas cosas y quizás ya por ahí del año 4-5 ya empiecen a recibir los frutos de tanto esfuerzo pero estos no son esfuerzos de un año ni de dos eso no significa tampoco ¿verdad? que ustedes van viendo que una empresa no hay manera que levante y van por el año 2 y están teniendo una morragia terrible de efectivo que digan bueno no quizás tenemos que cerrar o buscar un pivot o algo pero bueno entonces les quería presentar el vesting porque el vesting es y bueno la pregunta que me van a hacer es Francisco ¿y eso se puede hacer en Centroamérica? por ejemplo ¿la legislación local lo permite? sí se puede ¿qué hay que hacer? bueno hay que contratar a un abogado porque hay ciertas restricciones por ejemplo ustedes me podrían decir Francisco ok pero si todos el primer año nos ganamos el 10% por ejemplo aquí vean en este caso que tienen en pantalla si estos señores se ganan el primer 25% al final del año 1 quiere decir que quedan en el aire sin asignar con nombre y apellido el 31% restante que le falta a Bob el 20% de Jill y el 19% de Steve ¿qué se hace con esas acciones? legalmente ¿cómo? ¿dónde están? se supone que eso va a una cosa que se llama la tesorería la tesorería de una empresa de aquí ya estoy hablando manejo contable financiero legal puede tener acciones de la empresa sin asignar pero aquí es donde se pone interesante según la legislación costarricense por ejemplo en tesorería no pueden haber más del 25% de las acciones sin nombre sin asignar entonces ahí los abogados empiezan a crear otro tipo de recursos y herramientas para que eso se refleje la respuesta es si se puede hacer si ocupa un especialista ahora la pregunta es esta ¿existe alguna herramienta específica donde yo pueda resumir todo esto que hemos visto si existe se llama el acuerdo de fundadores bueno tiene varios nombres el acuerdo de preincorporación etcétera y aquí ustedes lo que hacen es que ponen por escrito en un documento formal un montón de condiciones no solo de la naturaleza de por qué se está moviendo y esto no es digamos el acta constitutiva de una sociedad anónima esto es previo eso es cuando yo me siento con Diana y con Dulce y bueno aquí estamos Diana vos que vas a aportar yo aporto x, y, y, z cuáles van a ser tus responsabilidades x, y, y, z y lo mismo hago con Dulce ellas hacen lo mismo conmigo y tenemos todo ahí por escrito establecemos el porcentaje accionario que nos va a tocar a cada uno y también decimos que aplica una cláusula de bestia y con ese documento en mano arrancamos empezamos a hacer MVP empezamos a buscar capital semilla empezamos a buscar clientes para prototipar y hacemos muchísimas cosas con ese documento podemos facturar quizás no podemos facturar porque no hemos hecho una sociedad anónima o una entidad legal para hacerlo pero podríamos facturar a nombre de Diana que resulta que ella ya estaba inscrita y todas esas cosas que ustedes ya saben que ocurren normalmente cuando no está empezando aquí ustedes ponen por escrito todo todo lo que han negociado y aquí bueno nada más es para para que lo tengan por escrito aquí la idea es defender intereses de cada uno de ustedes y también establecer sus responsabilidades ¿verdad? y que lo que busca es mitigar riesgos mitigar riesgos de conflicto mitigar riesgos de demandas y esto es bien técnico bien legal pero es fácil de entender qué artículos qué subtítulos qué capítulos debe tener como mínimo la transferencia de la propiedad ¿qué pasa si Dulce dice ¿saben qué? me quiero ir ya ¿cómo transfiero la propiedad? ¿cómo la regir por la propiedad? estamos hablando de las acciones del capital accionario ¿o qué pasa si Diana se nos acerca un día de gente de la reunión? ¿estamos mal de plata? ¿las ventas no están avanzando pero yo tengo un tío que está interesado en invertir en la empresa? obviamente estamos hablando que es un nuevo socio entonces ¿qué pasa si alguien propone un nuevo socio? ¿qué condiciones entra? ¿qué acción? ¿a qué precio se le da la acción? ¿cómo se hace esto? eso también queda por escrito ahí el tema de la confidencialidad pues eso se recomienda siempre pero en nuestros países eso no es muy no aplica mucho vamos a ver y aclaro ¿por qué digo eso? normalmente la confidencialidad es algo que se solicita o dice ahora bueno entonces Diana y Dulce se comprometen a poner la confidencialidad y Francisco también sobre el proyecto sobre la empresa y bueno normalmente esa confidencialidad va amarrada de otra cosa que se llama un non-compete o que no va a competir con la empresa ¿verdad? que ustedes como socios no se van a ir y van a abrirse una empresa igual lo que ha pasado por ejemplo con la legislación costarricense es que han dicho que los non-compete van en contra del derecho al trabajo porque ¿qué pasa si usted es un experto en mercadeo? y es lo que usted hace en el startup es el mercadeo y sale del startup usted no va a ir a inventarse que es profesional en astrofísica o sea usted sigue siendo un experto en mercadeo va a trabajar en mercadeo ¿verdad? pues por ahí por lo menos en nuestro país ese tipo de cosas en nuestro país digo yo en Costa Rica ¿verdad? yo no sé en caso específico de Guatemala pero al final las legislaciones son muy similares ha tenido ese tipo de tratamiento entonces bueno ¿cómo se toman las decisiones? aquí es interesante porque una decisión es vean yo quiero contratar este proveedor que nos va a hacer la plataforma que soñamos y es una inversión de 50 mil dólares yo puedo tomar esa decisión asumiendo que yo sea el gerente general de la empresa o ustedes consideran que es una decisión tan importante que afecta tanto los recursos de la empresa que debería ser una decisión en equipo uno puede establecer límites el gerente general puede establecer puede tomar decisiones máximo por el monto 20 mil dólares cualquier decisión por encima de ese monto tiene que tener el visto bueno de los otros socios por ejemplo entonces si alguien podrá decir bueno Francisco pero es que eso le quita lo divertido a crear empresas ¿verdad? porque se vuelve ya hay un poquito restrictivo una camisa de fuerza quizás sí quizás sí pero ustedes digamos al final crear una empresa si ustedes lo disfrutan en buena hora pero no es un juego ¿verdad? es un tema bien delicado aquí hay un ejemplo cortito para que ya esto es un tip ya esto es un documento que está digamos en redacción ¿verdad? socio ABCID participación en 90 mil el número de participación a qué porcentaje equivale creo que por aquí se menciona el besting la consolidación de las acciones del socio está sujeta a un reverse de este tema y será de forma progresiva tras la constitución de cada una fase reflejada en la cláusula 2.2 este es un documento que sí se pone un poquito más técnico pero vean esto por ejemplo será materia de la junta de fundadores hasta aquí yo no he hablado de la junta de fundadores la junta de fundadores es lo mismo que decir las reuniones que tengamos ya na dulce y yo somos los fundadores que ya no como 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 gestores de la empresa sino más bien como como tomadores de decisión decimos bueno qué decisiones tomamos nosotros como junta de fundadores y se tienen que llevar un acta y todo ese tipo de cosas ¿verdad? o aquí pueden ver si la compañía se va a vender esa decisión no la puede tomar el gerente general es una decisión de junta de fundadores si se amplía o se reduce el capital de la sociedad también etcétera bueno aquí ven lo de los gastos por 20 mil euros también es un tema junta de fundadores vamos a ver otros ejemplos que aporta cada socio este es un capítulo interesante el socio A aporta la idea vean que interesante el socio A aporta la idea los dominios obviamente hablamos de los números de internet aporta 5 meses de trabajo que ya realizó sin sueldo y 3 mil dólares en efectivo el socio B aporta 5 mil en efectivo y haber dejado su puesto de trabajo en la compañía X entonces si ven son son descripciones muy reales ¿verdad? y esos son los aportes de cada uno este el socio D pues aporta este es el socio como inversionista y por eso le hicieron un reverse investing para decir bueno le vamos a dar X porcentaje y se lo vamos a dar de una vez ahora sí para ya ir cerrando les quería compartir esto esto que ven ahí esto obedece a una esta firma de abogados la Tumblr es una firma que es aliada nuestra en CAE y hace un par de años hicimos un esfuerzo por traducir y revisar a nivel legal una serie de documentos que son utilizados en Norteamérica para invertir en empresas en etapa temprana y me refiero a estos que ven aquí el KISS el SAFE y el Pagare que es como un tipo de nota convertible el KISS y el SAFE son como los dos instrumentos principales para invertir en etapas tempranas en idea que usan 500 Startups que es un bici famoso que ya está en América Latina y el SAFE lo puso de moda Y Combinator que son documentos digamos que facilitan estos procesos de inversión entonces nosotros les pedimos autorización a ellos para traducirlos y están disponibles en esa página web perdón ustedes nada más tienen que registrarse y al final del registro les salen todos los documentos que es del KISS el SAFE también hay un hay un ¿cómo se llama? hay un la palabra que yo voy a usar es machote pero miras que nosotros usamos esa palabra en Costa Rica no sé si en Guatemala la usan pero cuando la uso con audiencias suramericanas me da un problema porque se imaginan un macho enorme ¿verdad? una persona rubia enorme el machote en Costa Rica es como un template no sé no sé cómo se dice eso es un template de un acuerdo de preincorporación de un acuerdo fundadores todo lo que van a encontrar ahí son machotes y hay un machote de de acuerdo de preincorporación que ustedes pueden utilizar para empezar a tener las conversaciones con sus cofundadores idealmente ese documento después va a tener que ser visto por otro lado pero pueden adelantar muchísimo ¿verdad? porque ya está ahí y sirve de guía entonces es está el el documento este de preincorporación está el de incorporación está el KISS el SAFE está la nota convertible hay un montón de material que ya está disponible para que ustedes puedan consultar hay otros hay un hay un hay un contrato de asesoría que ese lo conseguimos con autorización de una institución que se llama el Founders Institute que estoy seguro que también está en Guatemala ellos ellos han puesto de moda la figura del asesor de que todo StarUp debe contratar un asesor que es un veterano en la industria que se compromete a dedicar horas a StarUp y a cambio de eso se le da un porcentaje del capital accionario uno dos por ciento que también aplica al Vesting ¿verdad? que ese dos por ciento se lo gana en cuatro años no se lo gana en un día todo eso está ahí y es de acceso gratuito y ustedes si lo necesitan para sus empresas o para otros fines educativos pues bienvenido y ahí lo tienen para eso lo hicimos entonces ya a nivel de resumen hay que asesorarse legalmente y mientras más grande sea la oportunidad y la inversión pues con más razón hay que hacerlo y los dejo con esta frase ¿verdad? que si deseas ir rápido de solo y si quieres ir lejos de acompañado de solo